¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡De cuxa parla, si las ... ¡Decentered! ¡Haydi bir al taci! ¡Haydi! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hata! ¡Bien! ¡Tacihado! ¡Bien! 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 Acele etme. Ne olsun acaba? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acele etme Taci. Acele etme Taci. Bir saygolum. Hadi. Alemanha DC. . ¡Gracias! 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 ¡Tací! ¡Acele etme, ahora! ¡Tací, dale, dale! ¡Hale, dale! ¡Tací, dale, dale! ¡Yo! ¡Yo!